Bien, la verdad, es un partido muy importante y es el último, entonces hay que corregir errores, hay que ver cómo salir allá y esperar un buen resultado. Digamos que se divide en un tiempo para cada equipo porque tuvo su reacción la U a partir del segundo tiempo. Sí, claro, la U es un gran equipo, lo viene mostrando todo el año, siempre decimos, ellos realmente son los que quedaron primeros, son los que si hacemos en tabla eran los favoritos y creo que siguen siéndolo porque ahora lo cierran en casa y reaccionaron muy bien, jugaron, hicieron lo suyo, un tiempo cada uno, sí, y esperamos, todo partido es diferente, es una final que es un partido difícil, diferente y hay que aumentarle que es un clásico, entonces nada se sabe, todo es posible ya. ¿Consideran que la U del sábado será similar en planteamiento al de la primera final? La U va a tener que salir a atacar porque obviamente va uno abajo, puede salir más ofensivo, puede salir igual porque al final acá le salió muy bien el segundo tiempo, entonces puede salir lo mismo, creo que los dos equipos van a proponer, los dos equipos van a salir a ganar porque la llave está abierta. ¿Y sientes que la parte mental es más importante que Isaga, hasta que la misma táctica, por el escenario, por los hinchas de la U y todo eso? Sí, una cosa es jugar de local, estadio lleno, creo que las chicas de Alianza lo saben, ahora les va a tocar ir a la casa vecina, al Monumental, a estadio lleno, esperemos que sea así, creo que lo mejor para el fútbol femenino va a ser eso, que sea estadio lleno y a esperar, vamos a ver cómo reaccionamos, mentalmente están preparadas las chicas, pero siempre hay que esperar el partido. Hubo crecimientos individuales, justo hace poco la entrenadora de la selección destacaba los números de la Peque Flores, que estaban a nivel del Mundial, no me parece un detalle menor realmente y creo que se ha demostrado también en la cancha la importancia de la Peque. Sí, creo que Emily ha venido a acoplarse a este equipo poco a poco, creo que ha comenzado a finales de la temporada a hacer su juego y creo que físicamente se está preparando bien, creo que le ha ido muy bien, Alianza trabaja mucho y creo que es una jugadora que nos ha marcado una diferencia y esperemos que en la selección también nos la marquen. El plantel te ha comentado sobre el hecho de que van a cerrar en el Monumental y que pueden conseguir el tricampeonato ahí, ¿algo te han comentado aparte de que seguramente va a ser un duro encuentro o no va más allá de que simplemente ustedes van a querer el campeonato? Sí, la verdad, campeonar acá, campeonar allá, campeonar en Huacho, campeonar en Ayacucho, en Arequipa, Cusco, donde nos toque es campeonar. O sea, realmente no estamos pensando que es campeonar monumental, simplemente campeonar. Gracias. 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 Gracias.